¡Sapitos! ¡Sapitos! ¡Sapito! Vas para adelante, más y un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Traz un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando rinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando rinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar ¡Eh, eh, eh! Vas para adelante, más y un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Traz un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando rinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando rinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar ¡Eh, eh, eh!